Atacaron a tiros al cantante grupero Eduardo Ochoa, ex participante del reality show La Voz México. El joven acababa de salir de un evento en Hermosillo, Sonora, cuando fue blanco de una lluvia de balas. Nos vamos con Agustín Olaez, que tiene el video que grabó el cantante cuando entró al hospital. Les advertimos que las imágenes son bastante fuertes, así que vamos directo contigo, Agustín. Así es, Jessy. El video dura apenas un minuto con 14 segundos. El mensaje que el cantante transmitió en vivo a través de las redes sociales fue conmovedor, porque justo en ese momento le hablaba a su hija. Mi amor, te amo mucho, hija. Te amo mucho y se agra, todo va a estar bien. Apenas camina por el dolor, está ensangrentado. Acabamos de tener un accidente, ahorita nos balancearon, hija. ¿Cuánto tengo que luchar? Es el cantante de grupero Eduardo Ochoa, baleado durante un ataque armado en Sonora. Todo va a estar bien, mi gente, primeramente yo. Todo va a estar bien. El dramático momento de su llegada al hospital fue transmitido en vivo por el propio artista a través de su página de Facebook. Se dio a conocer en la tercera temporada del programa de Televisa, La Voz México. Según la policía, personas armadas a bordo de un auto compacto habrían disparado en contra del vehículo en el que viajaba el grupo, tras participar en un concierto gratuito. El cantante resultó herido en al menos tres ocasiones. También otros cuatro de sus compañeros fueron alcanzados por las balas. Este viernes el cantante sigue hospitalizado. Los médicos aún lo reportan como delicado, pero estable. Y hasta el momento la policía, aunque investiga, no tiene pistas de los atacantes. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.